Hoy, Día Mundial de la Salud, la OMS celebra a los trabajadores de la salud, héroes que enfrentan la pandemia del coronavirus. Durante una rueda de prensa virtual en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, el director general de la misma, Tedros Adhanom, dijo que en esta ocasión la organización rinde un tributo a los trabajadores de la salud de todo el orbe, quienes han estado al frente de la batalla para enfrentar el coronavirus. Explicó que el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada año en el Día de la Fundación de la OMS, es usualmente el Día de Mayor Celebración del Año, pero esta ocasión la fecha está siendo opacada por el brote de COVID-19. Afirmó que una de las lecciones es que el mundo aprenda del coronavirus y que debemos invertir en trabajadores de la salud, no solo para proteger vida, sino también para proteger estilos de vida. El director de la OMS dijo que mientras el enfoque del reporte presentado este martes se centra en enfermeros, celebrarán a todos los trabajadores de la salud, socios, farmacéutas, doctores y a todos a los que contribuyan con la salud, pues reconoció que el mundo está observando el papel fundamental que juegan en este momento.